Bueno, aquí tenemos este comentario de nuestro amigo Julio César Márquez Lozada, dice ahí Hola Víctor, ¿cómo estás? Gracias por siempre manteniéndonos bien informados sobre nuestra moneda Una pregunta, ¿no crees tú que holdear una meme coin a largo plazo, me refiero tal vez de holdear de un año en adelante Es darle de comer a las ballenas, cuando sube y la moneda está en el momento más alto del precio Las ballenas venden, y venden haciendo que el precio vuelva a bajar Y a partir de ahí, queda la incertidumbre de si un precio vuelve a subir, ¿qué me puedes decir acerca de eso? Bueno, vamos a hablar sobre ese tema ahorita, y gracias Julio por ese comentario, y vamos a hacer el video, empezamos Bueno amigos, estamos en otro video, antes de que eso, saludos a todos ustedes, y un cafecito, si estás tomando un cafecito ahorita mismo, hay que disfrutarlo Ah, bien rico Bueno, pues empezamos ahorita con este video, pues aquí estamos viendo este comentario que nos deja aquí nuestro amigo, que realmente llama mucho la atención Y eso es verdad lo que le está diciendo, al momento que uno vaya a holdear una moneda a largo plazo, si es meme coins Eso es lo que estamos refiriendo, y nos estamos refiriendo también a las ballenas Las ballenas lo que están haciendo ahorita mismo, que si es una moneda que está ahorita en popularidad Que puede subir en cualquier momento también, las ballenas compran muchas cantidades Para poder sacar también beneficios Eso cualquier persona que tenga un buen capital, lo puede hacer Tú lo harías también, yo lo haría también, pero no tenemos ese capital para ser ballena Las ballenas están comprando cantidades, al momento que el precio sube, ellos venden también, y el precio vuelve a bajar Es por eso que si nosotros lo que estamos invirtiendo de a poquito, estamos deteniendo a largo plazo Tenemos por ejemplo, todo este 2022, vamos a meterle a Shiba Inu Vamos a hacer el ejemplo de Shiba Inu Es decir que nosotros invirtimos solamente 100 dólares, ¿verdad? Y hay ballenas que están invirtiendo millones de dólares O sea, el precio, vemos que está por ejemplo ahorita en 4 ceros con 2, ahorita que está el precio de Shiba Inu Vamos a hacer el ejemplo de que tenemos y compramos 100 dólares de Shiba Inu Pero queremos detener a largo plazo, por ejemplo un año o más Pero no sabemos hasta dónde va a llegar el precio Cuánto podría alcanzar el precio dentro de 5 años Tal vez tuviéramos ya otro precio más Todo es dependiendo lo que vaya a pasar con la moneda Pero las ballenas, las ballenas están comprando en cantidades Y vemos que está subiendo ese precio Lo que nosotros podemos hacer en esos momentos, si no somos ballenas Si tú no quieres también perderte de esas alzas Lo que tú debes de hacer también es vender una parte Vender tan siquiera un 40 o un 50% al momento que la moneda esté en su máximo Porque eso es lo que están haciendo las ballenas Las ballenas invierten cantidades de dinero y también compran cantidades de moneda Al momento que está en el máximo, todos ellos venden sus monedas Y nosotros lo que no somos ballenas, que tenemos también invertido Si no vendemos también, entonces no perdemos también de esas ganancias Es por eso que también cada quien tiene que hacer esas opciones Y tú vas a hacer eso al momento que la moneda suba Puedes vender un 50 o un 40% Dependiendo el porcentaje que tú quieras vender O puedes vender todo, lo puedes hacer Pero ahí ya estás sacando también ganancia doble o tres veces lo que tú invertiste Dependiendo la cantidad que tú hayas invertido Pero en este caso lo vamos a hacer así Solamente inversiones también para que tú puedas hacer trades Para que tú puedas comprar y vender monedas Por ejemplo, si la moneda sube Vamos a decir que la moneda sube de nuevo hasta el número 7 Y está a punto de subir o que siga subiendo Tú puedes retirar un 50% en ese tiempo Y dejar también la otra parte que siga ahí y que siga creciendo poco a poquito No retirarla toda al completo Porque uno nunca sabe En caso de que tú vendas tus monedas y la moneda sigue subiendo O rompe un cero más O sea, perdiste también más ganancias Es por eso que yo recomiendo también si tú vas a estar vendiendo tus monedas No vendas todas las monedas No vendas el 100% Si no vendes ni siquiera un 50% Un 60% Dependiendo cuántas cantidades tengas tú también de moneda Así yo lo estoy haciendo Así yo lo estoy haciendo también con las monedas que tengo acumuladas en otras partes Tengo monedas en Shiba Inu que tengo en Coinbase Y también tengo en Crypto.com Como ustedes vieron en Crypto.com Tengo ahí holdeando 50 millones por 3 meses Y ahí estoy acumulando también monedas gratis que me está dando la aplicación Y también la otra cantidad es que tengo en Coinbase Ahí la estoy dejando todavía Así que cualquier cosa que pase Si el precio llega a subir hasta de nuevo 4, 5, 6, 7, 8 por ejemplo Yo haría o vendería tan siquiera un 50% Esa ganancia que yo agarraría de la moneda Lo dejaría ahí por un momento Si vemos que la moneda vuelve a bajar de nuevo de precio Ahí aprovecho para seguir comprando más monedas Es dependiendo lo que uno vaya a hacer con las monedas Pero eso es verdad Si una persona compra una pequeña cantidad Y las ballenas están comprando Al momento que sube de precio y ellos venden Vuelve a bajar de precio Por eso hay que aprovechar esas subidas Hay que vender una parte No toda Si tú quieres venderla todo y retirarlo Inmediatamente lo puedes hacer Cada quien tiene que hacer esa decisión ¿Por qué? Porque esa inversión es de ustedes Es tuya Esa inversión no es de Pepito No es de Fulanito No es de Jaimito Sino es tu dinero Es tu capital Es tu dinero que tú estás invirtiendo Para poder sacar más ganancias Así que aquí con las criptomonedas No sabemos a dónde vamos a ir Lo más importante es Que tú tienes que estar activo Tienes que estar presente Tienes que estar viendo las monedas Las 24 horas Para que así sepas qué hacer en ese momento Al momento que llegue a una máxima Vende una parte Deténlo Al momento que vuelva a bajar Si quieres acumular más monedas Vuelve a comprar más monedas Y así estás incrementando Y así también estás incrementando tu puesto Hasta el momento que vuelva a subir Puedes hacer el triple De lo que hiciste antes Dependiendo las monedas Que uno vaya a invertir Pero todos modos amigos Esa pregunta O ese comentario Que nos dejó aquí Nuestro amigo Es bien llamativo Para todos ustedes Así que cualquier cosa amigos Solamente comenten Y vamos a seguir haciendo Más reacciones así De sus preguntas Aquí con Víctor Craveo See you soon guys Más reacciones así 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 Más reacciones así